La admisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido recibida con satisfacción por tres de los acusados de terrorismo que la consideran como una decisión histórica. Alcides Mendoza, uno de los cinco ciudadanos acusados del supuesto caso de terrorismo y que presentó la demanda ante la CIDH por supuesta violación a sus derechos humanos, se refiere a la admisión en la Comisión Interamericana. Es una cosa que se esperaba porque ha sido contundente la prueba que hemos enviado allá. Somos cinco los demandantes. Hay uno que es Guayel que creo que sí, se ha muerto en el Hotel de las Américas, transjudicialmente asesinado. Juan Carlos Guedes cree que esta admisión es un avance. Ahora, después de ocho años ha dado sus buenos frutos, ¿no? Yo creo que es un buen avance, un hecho histórico para nosotros que haya sido admitida. Es un proceso como el que nosotros llevamos aquí. Hay gente que denuncia ciertas violaciones, lo denuncia el Estado boliviano y el Estado tiene que ver si se defiende o si concilia con esas personas.